este vídeo fue grabado en florida y la persona que lo grabó compartió el vídeo con la siguiente descripción cuando tu viaje de pesca se convierte en una misión de rescate y 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 estas personas en portugal estaban tratando de ver animales marinos cuando vieron de pronto una tortuga en mal estado con cuerdas atadas a sus extremidades así que decidieron acercarse y ayudarla y 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 estas personas en tailandia se dirigieron a bucear a alta mar pero encontraron a dos tortugas atrapadas en redes de pescar no sabían cuántas horas o días llevaban atrapadas pero sí sabían que ese día iba a ser el último sea turtles sea turtles sea turtles have been caught in the net and we're gonna free them beacar yeah 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 ya yeah yeah that's it oh cut the net ok that's it that's it stand back guys stand back ¡Suscríbete al canal! 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 Unos surfistas en España vieron en el mar a estas tortugas atrapadas en una red, no lo pensaron mucho y rápidamente la sacaron del mar para poder ayudarlas. La pata, la pata. Aguántalo. Está, ahí está. Vale. No olvides suscribirte al canal.